Cuando escucho su chimpazo me convence, no es como lo dicen, sino como lo piensen Dense, cuenta que la mayoría quiere hacerse conocido, pero si la batería tuvo que hacer recorrido Me estoy hablando de más, la gente sabe, un rey ni para tu destrabe con este mandado en llaves La gravedad nunca falla, morirán por dentro como cuando las estrellas al final estallan Quieren bajar ya, otros que me gritan atalayas, soy como un hombre cuando se raya Cualquiera dice todo el mundo con la mano arriba, pero cuando le subieron en mi pera la comida Viejo, tú sabes lo que yo he pasado con los míos, vestido mío, estoy portando frío, pérdete este frío La realidad no se imputa, la vida diaria marca, no mirando una novela tuya No le vengan a piedras a los niños que se la regresarán con fuerza, para que manejan en reversa Muevanse por otro movimiento, ya que en el pavimento estos intentos quedan fuera de la luz No le vengan a piedras a los niños que se la regresarán con fuerza, para que manejan en reversa Muevanse por otro movimiento, ya que en el pavimento estos intentos Si nos creamos nos comemos, si no nos vemos nos movemos Haciendo demos y frenos, sonando frenos, usando tu veneno como antídoto Pinchándome con ángeles en cabina, deja a ti partido todo Una vez más sonando en este micrófono, no me vende trono sin debo Yo me mantengo fiel, hay tronos y tronos y, me he descrito que hoy es un delito Hablando malo, primo, cero, babosada, no les creo nada, no conocen tantas madrugadas, niño Cállese la voz y muestro un poco de respeto, blan pero completo, con el molestito meto Detrás que no te imaginas, que les compaginan el infierno Solo los recuerdos son eternos, si tiene frío yo trago un espacio en mi infierno Cállese la voz y muestro un poco de respeto, no le vendan piedras a los niños que se les regresarán con fuerza Para que manejan en reversa, muémanse por otro movimiento Cállese en el pavimento estos sujetos quedan fuera de alzú No le vendan piedras a los niños que se les regresarán con fuerza Para que manejan en reversa, muémanse por otro movimiento Cállese en el pavimento estos sujetos quedan fuera de alzú ¡Oh, oh, oh! ¡Valta la batería real ahí que represente mi parte, verdad!